Hasta hace poco la expresión violencia vicaria no era muy conocida, pero en los últimos años varios casos especialmente graves de violencia machista han servido para darla a conocer. La violencia vicaria consiste en hacer daño a alguien atacando lo que más quiere. En los casos más extremos, un padre puede llegar a matar a sus hijas para vengarse de su expareja. En los menos visibles, puede agredir a un familiar, maltratar a una mascota o romper objetos con valor sentimental para demostrar quién manda en una relación. El uso del falso síndrome de alienación parental es otro modo de atacar a una mujer utilizando a sus hijos. En este vídeo voy a explicar en qué consiste y por qué su aplicación es una forma de violencia institucional. Imagina que tu pareja o expareja te maltrata a ti o a tus hijos o que los niños manifiestan haber sufrido algún tipo de abuso. Imagina que lo denuncias y que para protegerlos te alejas de él. Imagina que él te denuncia a ti por secuestrarlos y que terminas perdiendo la custodia y siendo condenada a varios años de cárcel. Esto es lo que han sufrido muchas madres protectoras contra las que se han aplicado el falso SAP. El SAP es un diagnóstico clínico inventado según el cual un progenitor, habitualmente la madre, manipula o aliena a su hijo o hija para ponerlo en contra del otro progenitor. Este síndrome se emplea como excusa para no creer a las madres cuando denuncian casos de violencia o abuso contra ellas o contra sus hijos. La Organización Mundial de la Salud y el Consejo General del Poder Judicial no lo reconocen. La nueva ley de infancia lo prohíbe expresamente. El Parlamento Europeo ha pedido a los estados que lo erradiquen. Y pese a todo, hay jueces y trabajadores sociales que lo siguen aplicando para separar a madres de sus hijos. Esto se conoce como arrancamiento y a menudo se usa el engaño y la fuerza para hacerlo. En resumen, ¿por qué decimos que es una forma de violencia institucional? Porque no se cree a las mujeres ni a los niños que refieren a abusos. Se criminaliza a las madres protectoras. No se tiene en cuenta el bien superior de los menores. Y en algunos casos, los juzgados recomiendan incluso terapias familiares para superar las hostilidades existentes entre los progenitores. Es decir, para que te lleves mejor con la persona a la que has denunciado por maltrato o abusos. Una de las grandes batallas del feminismo ha sido siempre la del lenguaje. Por eso, este 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas, hay que recordar una vez más que violencia no es solo que alguien te ponga la mano encima. Violencia es el mito de la mujer vengativa a la que no hay que creer y que los procesos judiciales no incorporen a estas alturas la perspectiva de género. Violencia es que el Estado y el Poder Judicial acaben convirtiéndose en agresores institucionales de las mujeres y de los menores a los que deberían proteger.